Con el curso de la mesa directiva, asunto y informe de la presidencia de la gestión permanente de los asuntos tramitanos durante el segundo periodo de recesos del segundo año de ejercicio constitucional, comprendido el 16 de diciembre del 2011 al 30 de diciembre del 2012 de la sexta y décima legislatura, a lo largo del Congreso del Estado, libre y soberano de trabajo. Dilemoso de trabajo, dos desempeño de los mismos, compañeras y compañeros y diputados integrantes de la sexta y décima legislatura, a lo largo del Congreso del Estado. Es para mí un gran honor acudir ante el pleno de esta soberanía para rendir el cumplimiento del respuesto por el artículo 47 de la Biblia Biblia del Poder Legislativo del Estado, que encuentran los asuntos tramitados y atendidos por la Comisión Permanente de esta sexta y décima legislatura que cumplió durante el periodo de recesos del segundo año de ejercicio constitucional, comprendido el 16 de diciembre del 2011 al 31 de enero del 2012. Vista comisión estuvo integrada por dos y diez de un de mis labores, presidente, su senador a los tiempos deyer acudido, secretario, diputado de la receta de la Cosa, vocales, diputado de la sala de Jesús Rosario García, diputado de la Cáceres de la Fuente, y suplente, los diputados de la Cáceres de la Cruz, y diputados de los secretarios de Ocaña, de la Cáceres 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 de la Cácer el gobierno de titular al Poder Ejecutivo. Se presentó por su parte el titular al Poder Ejecutivo dos iniciativas. La primera, por la que se solicita, se otorga la pensión vitalicia para la viola del distinto Carlos Federico López Lito, que se desempeñó como servidor público en la Comunidad General de Justicia del Estado de La Casa, para el siglo y cumplimiento de su deber. La segunda, por la que se solicita, se otorga la pensión vitalicia para la viola del distinto Amílcar Martínez Cruz, que se desempeñó como servidor público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de La Casa, para el siglo y cumplimiento de su deber. Asimismo, se presentó un punto de acuerdo por parte de la Asociación Parlamentaria del Partido de la Justicia del Estado de La Casa, para que se tortara a la Cámara del Distrito Estado en los grandes ofensos de la Unión, para que entreguen los trámites correspondientes que se estimen en su caso las observaciones presentadas por el ciudadano Presidente de la República en contra del decreto aprobado por la Ciudad de la Cámara el día 15 de diciembre de 2011. Asimismo, la diputada de la Asociación Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo por el que propone que la 16ª Diputaduría a los grandes ofensos del Estado, libre y soberano de Tarrazo, exorbe, respetuosa e institucionalmente al Poder Judicial del Estado, libre y soberano de Tarrazo, en especial a sus estados civiles, mixtos de primera instancia, pero de paz, para atrecer a su incompetencia de inicio en las vigencias y medios preparatorios a juicios de ejecutivos mercantiles que la Comisión Federal de Electricidad está promoviendo ante ellos, en contra de los solicitores de energía eléctrica. Por razón de la fea administrativa, se muestra a comprender los presupuestos normativos que se refieren los artículos X3 y X4 del Código de Procedimientos Civiles. Para el Estado de Abastro, en relación con el artículo XIV, la acción primera de la Constitución Política y los Estados Unidos de América, se presentaron 16.000 institutos de licencia de diversos disfrutados de esta 60ª Diputaduría, realizándose en su respectiva toda la propuesta de ley de sus suplentes. Todas las iniciativas de decreto y propuestas de justos de acuerdo en ejercicio de las primitarias ofrendidas a la Constitución Permanente fueron juzgadas de acuerdo a su competencia a las condiciones respectivas. Cabe señalar que durante la primera decisión de la Constitución Permanente, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, autoridades federales, estatales, estatales y municipales, de los cuales se enviaron a protegerse del recibo correspondiente. Por otro lado, en sesión de fecha 31 de junio del 16 de año, se clavó en los trabajos legislativos de la Constitución Permanente, correspondientes al segundo periodo de acceso del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª Administratura, abandonando el proceso del Estado. De igual manera, de conformidad con los impuestos con el artículo 19, párrafo 3º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en justa previa, generalizada con fecha 31 de enero del 16 de año, fue de la mesa directiva del presente mes, que ha dado como presidente y vicepresidente los que continuación se mencionan. Presidente, diputado Cilco Meñera Currino, vicepresidente y diputado Jesús González González, asimismo, se inició a la secretaria, diputada León de Bárbara de la Cruz, y al pro secretario, diputado Francisco Antonio Ortiz Sábado. Agradezco a los legisladores que tienen disposición y compromiso en el desarrollo de estas actividades, en particular, a los diputados, con el señor Gerardo Cossi, Juan Francisco Cárdenas de la Fuente, Manzula de Jesús González García, de la Secretaría de la Cruz, y para tanto, don Carlos Mateo, integrantes de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Es cuanto, presidente, muchas gracias.